¿Qué pasa grumetes? Bienvenidos a otra build de Woodering Waves. En esta guía vamos a ver pues cómo funciona Mortefi, las habilidades que hay que priorizar de Mortefi, los equipos que viene bien con él, el equipo, los ecos que tenemos que ponerle, las estadísticas que hay que buscar y sus armas. También destacar que voy a enseñaros dos builds, la que llevo yo que va centrada a DPS y la suya principal que es sub DPS, ¿vale? Para ello vamos a empezar por cómo funciona Mortefi, para la gente que no lo sepa, va a ataques básicos, ¿vale? Lo que pasa que la función gorda de Mortefi es obviamente la ultimate, donde una vez que se tira cada golpe que le da a un enemigo, esta llama que tenemos aquí a la derecha va a ir lanzando golpes hacia los enemigos, tanto si cambias de personaje como si estás con él. Bien, una vez que sabes esto, también te tienes que fijar en su E. Su E, cuando la lanzas, ¿vale? Va a tener 13 segundos de CD. ¿Qué pasa? Que mientras tú golpeas, su barra de forte, o de sonata como quiera llamar, va a ir subiendo. Cuando está llena, puedes tirar otra E más potente, totalmente gratis, aunque el CD esté al máximo, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver cuáles son las armas que vamos a tener que ponerle para primera build de DPS. Primero vamos a empezar, como digo, de la build de DPS, que es la que yo tengo. Lo primero es, la mejor que puedes encontrar ahora mismo es esta de aquí, Llama Eterna, ¿vale? Cualquiera que tenga ataque, ataque, probabilidad, también sirve para llevarlo, como digo, DPS. No es su build principal, ahora iremos a la principal después. Que es cuando se libera la habilidad de intro, o sea, cuando entra en campo, aumenta la bonificación de daño de habilidad de resonancia. O sea, se te viene perfecto, porque yo estoy llegando a meter casi 10.000 de daño solo con Mortefi, simplemente lo sacas al campo, tiras elemental, se te recarga otra vez con la barra entera, otra E, metes un porrón de daño, y luego los básicos, pues metiendo cerca de 1.000 cada pistolazo que mete a esta velocidad es bastante bestia. Pero, como digo, no es el punto fuerte de Mortefi. Para esta build lo que vamos a llevar, obviamente, son Echos, Full Set de Fuego, yo todavía no he conseguido el Full Set de Fuego, no me salen los que necesito. Centrándonos en, como si fuera un Hiper Carry, o sea, ese daño, probabilidad crítica en el Echo de 4, en Lorde 3, bono de daño de fusión, como estáis viendo, y buscando bonificación de daño de ataque básico, porque es con lo que más lo vamos a utilizar con esta build de DPS, ¿vale? La composición sería igual, 4-3-3-1-1, y buscando, como digo, probabilidad, daño crítico, bonificación de ataque básico, ataque, etc., como si fuera un Hiper Carry, como Yin-Yang, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esta sería la manera de llevarlo Full DPS, ¿vale? Full DPS. Lo cual, pues, como repito, no es su manera de utilizar, su rol es su DPS. Ahora veréis por qué y cómo beneficia más. Lo que pasa es que al inicio del juego sí que es verdad que, sobre todo por estos niveles, sobre todo hasta que Hacienda a nivel de Unión 40, que ya me queda poquito, lo mejor es hacer todo el daño posible para poder pasarte todos los desafíos, todo lo que haya actualmente en el juego, de la manera más cómoda y más rápida posible. Entonces, por lo cual, pues, lo llevo en el equipo como DPS. Las armas, como digo, solo nos vamos a centrar en la Llama Eterna, la daban con el paquetito, obviamente se puede conseguir de más maneras, si no me equivoco es un arma de gachapón, tal cual, pero es la que yo escogí para la build de DPS, ¿vale? Una vez eso, lo que son las habilidades, la prioridad de subir las habilidades son sencillas, ataque básico, obviamente, el circuito forte, sobre todo el forte, el del medio, ¿vale? Porque este es el que, este lo vas a utilizar más y más para cargar lo que viene a ser siendo el golpe fuerte, que este icono te sale en la E cuando ya has llenado la barra de abajo. Y, obviamente, la liberación de resonancia, que esto también sirve, aunque lo lleve verde DPS, lo vas a usar menos, pero recomiendo subirlo para cuando cambiese la build, ¿vale? Esta sería la build de DPS, vamos a su principal y ya entramos en detalles de composiciones de equipo, combo y cómo se utiliza a Mortefi, ¿vale? Para su build sub DPS vamos a cambiar totalmente los ecos. Los ecos van a pasar a ser del set de recarga de energía, ¿por qué el de recarga de energía? Porque el set de recarga de energía lo que hace es que te da regeneración de energía, lo cual, tú a Mortefi el combo va a ser la ulti, la ulti siempre que puedas, ¿vale? O sea, la R la vas a tirar continuamente y cambiando a tu DPS principal, que en este caso puede ser Yin Yang, Calcharo, etc, etc, para meter todos los golpes que puedas con esa ulti que tiene Mortefi, que son las bolas de fuego. Entonces, a más recarga antes puedes cargar esta ulti y además, tras usar la habilidad final, el ataque del siguiente resonador sube un 22,5%. Eso quiere decir que nos viene perfecto porque tiramos la ultimate, cambiamos a Yin Yang y Yin Yang tiene una bonificación de 22,5% de ataque, ¿vale? Que es bastante, solo por cambiar a él mientras la lluvia de fuego le está lloviendo y tienes el ataque de Yin Yang subido. Luego también cabe destacar de que la manera de buildear sus ecos cambia, va a seguir siendo 4-3-3, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, su eco principal, vamos a meterlo en el módulo de datos, aquí os lo puedo enseñar mejor. Su eco principal va a ser el pajarito este de 3 cabezas, la garza de impermanencia, joder, que nombre más raro. Va a ser su principal, ¿vale? Que quede claro, este va a ser el principal eco que vas a llevar. Lo vas a llevar igual, ¿vale? Va a ser probabilidad o daño crítico, según vayas viendo, porque quieres que haga daño en esa ulti. Así que la estatística del de 4, de coste 4, va a ser lo mismo, igual que un DPS, probabilidad o daño crítico, dependiendo de cuánto te falte de cada cosa. Y vamos a los costes 3. Ahora luego pasaremos a las subestadísticas, ¿vale? El coste 3 puedes hacerlo de dos maneras, poder llevar uno de daño de fusión y otro de recarga de energía, o los dos de recarga de energía. Ya dependiendo del daño que quieras buscar y de lo poquito que tardes en cargar la ulti. Si tardas mucho en cargar la ulti, le metes más recarga de energía. Si la recargas muy bien y puedes permitirte uno de fusión, te metes uno de fusión. Si no, los dos de recarga, ¿vale? Y luego en los de coste 1, lo mismo, ataque, igual que la mayoría, ¿vale? Que tenga la estadística de arriba de ataque. Ahora, las subestadísticas que tenemos que buscar, recordad que es el set de la recarga, no el de fuego. El del fuego es el que llevo yo ahora porque lo llevo de DPS y no de sub-DPS que es su trabajo. La recarga de energía, o sea, la subestad que primero tenemos que buscar es recarga de energía. Más o menos tenemos que buscar que en total la recarga de energía de nuestro compañero sea un 160%, es bastante. Por eso lo de llevar dos ecos, si te quedas en un 140 o algo así, está bastante bien. Un 100, más de 100, ¿vale? Que te quedes por lo menos 100, se recarguen muy rápido, que puedas tirar la ulti siempre que quieras. Luego, vamos a buscar de siguiente subestad, lo mismo, probabilidad crítica o daño crítico, para hacer que ese daño de las bolas haga bastante daño. Y bono de liberación de resonancia, ¿vale? Que es el bono de daño que te da la ultimate, que yo ahora mismo, no sé si por aquí tengo alguno metido. Ahí está, bonificación de daño de liberación de resonancia. Y obviamente ataque en porcentaje. Son las estadísticas que buscaríamos, nada de defensa, nada de curación, nada de vida, simplemente las que os he dicho, ¿vale? Y luego vamos a pasar a las armas y luego ya por último a las composiciones de equipo. Las armas que les puedes poner son las siguientes. Primero que la del gachapón, que yo la tengo para cuando me quiera cambiar a Mortefi, porque está muy fuerte, ¿vale? Entonces, he pillado las pistolas, las pistolas están muy bien, ¿por qué? Porque bonifica también, cuando cambias de personaje, cómo pasa con el set de recarga de energía. Aparte de que este arma te va a dar probabilidad crítica, solo hay dos, tres armas que te dan probabilidad crítica del banner permanente. Además, cuando te aumenta la recarga de energía, cosa que ya sabemos que viene bien, y cuando liberas la habilidad final, o sea, la R, aumenta el ataque del resonador cambiado en un 10%, acumulándose hasta una vez. O sea, tendrías un 32,5% de más de ataque con el siguiente resonador, en este caso, el hipercarry cuando cambias de personaje. Recordar que el set de recarga te da 22,5 más este 10, es un total de 32,5. Además, que esto es refinado al 1, o sea, el arma refinada al 1. O cuando la refines, si te salen más veces en el permanente, esta cantidad va aumentando. Lo cual estaríamos hablando de que aumentamos el daño un 30% más de lo que haríamos gracias a esa equipación de Mortefi. Pero bueno, Nexer, yo no quiero, ya he sacado el arma, me queda mucho hasta que consiga el arma de 5 estrellas en el permanente. ¿Qué más cosas puedo conseguir? Bueno, tengo aquí arriba, ¿vale? El arma esta, porque no la tengo, está en Erdega Chapón, ¿vale? Y se llama Cadenza, ¿vale? La Cadenza lo que te da es el de Secundary Stack, ¿vale? De Stack Secundaria te da recarga de energía. Y además, cuando la habilidad de resonancia se libera, restauras energía de concierto dependiendo del refinamiento que tenga. 8, 10, 12, 14 y 16. Y este efecto se puede activar una vez cada 20 segundos. Como ya sabéis, volvemos a la recarga de energía, que es muy generosa y que viene muy bien para Mortefi. Así que esta sería su arma de 4 estrellas perfecta para él. Y luego pasamos a la opción Free to Play, la de 3 estrellas, que es la que todo el mundo ya tendrá seguro. Si tenéis la de 4 que acabo de decir, ponle por ahí la de 4. Si no, la pistola del viajero. Casi todos los personajes, su versión gratuita, suelen ser la del viajero. Ya lo vimos con Yin-Yang y todo eso, ¿vale? Y lo que hace es lo mismo, te da ataque, ataque, aquí te sube un pelín el daño. Y cuando se libera la habilidad de resonancia, restauras energía. Como veis, va todo rodando alrededor de la recarga, de que esa R se llene lo antes posible, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos los ecos, sabemos qué armas ponerle para la versión de sub-DPS, sabemos todo. Vamos a pasar a la parte de equipos. La parte de equipos es bastante sencilla. Tienes que llevar un Hyper Carry. En este caso llevo a Yin-Yang. Es una de las mejores combinaciones que tiene con Yin-Yang. Si no tienes a Yin-Yang, no te preocupes, lo puedes llevar con Calcharo. Cualquier DPS fuerte que lleves. Que más o menos esté... Digamos que se parezca al estilo de combate. Que ataque rápido, por decirlo así. Con ya sea la lanza o la espada de Calcharo y todo eso. Digo la lanza de Yin-Yang porque termina metiendo la zanzo, ¿vale? Y luego Mortefi. Y de tercer hueco vamos a llevar algún support. En este caso, de versión, por decirlo así, un poco más pay to win. Vamos a llevar personajes como Berina y Baizy, ¿vale? Baizy, este lo tenemos todo el mundo. Con Baizy viene muy bien. Y así tenemos un poquito de curación, ya sea Berina o Baizy. Con este equipo viene perfecto. Uno de 4 estrellas y los otros de 5. Si quieres ya meterte también a 5 estrellas, igual que Berina. Como digo, puedes llevar a Yang-Yang, ¿vale? Con Yang-Yang también la puedes llevar. Te pone escudos, no es que cure mucho. Lo que pasa es que este personaje pierde más tiempo en términos de curación. Porque sabéis que cura en cuanto al escudo y todo eso. Pero bueno, lo que os acabo de decir, con Baizy va bastante bien, ¿vale? La que invoca el bichito ese que pega. Y estas serían las composiciones. Los combos sencillos, como os he dicho. Empiezas a pegar. Cuando tienes la habilidad de intro de Mortefi, entras con intro. Tiras las elementales. Si llegas a tener las 2, tiras las 2, ¿vale? Porque esto se recarga. Y con 2, con buena recarga, casi se te tiene que llenar la R instantáneamente. Si no tiras tu eco, como he dicho, el del pájaro de 3 cabezas en la cuestión de recarga. No este. Y ya tendrías la R. Tiras R, cambias a tu DPS principal y pegas. En el caso de Lord Healer, cuando te empieza a faltar vida en el DPS principal. Porque Mortefi, al ser a distancia, poco te van a pegar. A no ser que tengas muy mala suerte. Cambias a tu Healer. Curas y vuelve otra vez a la rotación, ¿vale? Bastante sencillito. Dicho esto, guía cortísima. Dos buil en una. Sub DPS. DPS. Nada, de locos. Así que, gente, dejar un likeazo en el vídeo. Nos vemos en la próxima. Y yo, 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 la botella de R.